Los salvadoreños en el exterior no somos prioridad para el gobierno. Es el reclamo que el Instituto Salvadoreño del Migrante dirige al gobierno. Señala que durante los primeros 365 días de gestión de Salvador Sánchez Serén, es poco o casi nada lo que ha hecho en materia migratoria. El Salvador demuestra que hoy en día un rezago en cuestión de leyes vinculadas al fenómeno migratorio. Esa visión legal anticuada sobre la realidad genera fuertes contradicciones entre los que somos y los que dicen que somos. Creemos que la ausencia de política migratoria en este gobierno no es porque no sepan que hace falta. Yo creo que hay un problema de institucionalidad en el país que no permite intervenir en esta realidad migratoria. Miles de salvadoreños residentes en otros países prácticamente están abandonados, aseguran. Citan como deudas del Ejecutivo, agilizar acceso a partidas de nacimiento en el exterior, facilitar mecanismos de cotización, el reconocimiento de una ciudadanía transnacional e incluir a compatriotas en elecciones legislativas y municipales. Por lo tanto, si no trabajamos, si este gobierno no hace algo por modificar la estructura, la institucionalidad en el país, vamos a seguir y vamos a continuar haciendo de la migración solamente contándola con el número de remesas que están llegando. Muestran preocupación además por el incremento de salvadoreños retornados. Según sus estadísticas, el 2014 cerró con 51.000. También ven con alarma que en los últimos meses el número de deportados desde México está aumentando. Para Insami, los países del Triángulo Norte, es decir, Honduras, El Salvador y Guatemala, podrían haber negociado con Estados Unidos para que menos ilegales lleguen a tierra norteamericana. El plan del Triángulo Norte, de Alianza para la Prosperidad, nosotros creemos que hay cosas que no se han dicho. Y entre esas cosas que nosotros creemos que no se han dicho, está precisamente sellar fronteras en Guatemala y en México. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo de México la mayor cantidad. Si se ha aumentado el 60-80% de las deportaciones desde México para El Salvador y 55% para Honduras, quiere decir que algo se pactó ahí para poder sellar las fronteras y entonces ya no llegan hasta Estados Unidos, sino que desde México están siendo retornados. Los salvadoreños que deciden viajar ilegalmente a los Estados Unidos cada vez son más de acuerdo a los datos de estas personas. La causa es la escalada de violencia que vive El Salvador. Señalan que la actualidad del 60% de migrantes decidió viajar por vivir bajo amenazas. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Julio Guevara, Noticiero Hechos.